Volví a caer solo para sufrir No se puede en nadie confiar No vuelvo a creer más en el amor Cierro las puertas del corazón El mundo reingere en tu corazón Con libia y con cariño Para Zalán Paseo Blusa ¡Ese es el patito! Yo era feliz con tu deseo Y lo prometías con gran pasión Estando juntos todo canto Te resultaste siendo peor Soy diferente de si es tú Todos iguales que decepción Tú lastimaste mi corazón Maldita suerte en el amor ¡Zalán! Yo era que a mí ya no te manda Tu egoísmo confiará No quiero saber ya nada de ti Prefiero estar con mi soledad Volví a caer solo para sufrir No se puede en nadie confiar No vuelvo a creer más en el amor Cierro las puertas del corazón Yo soy Este bailarita Junto al mundo reingere Calerita, calerita, linda chorita Sa, sa, zapatadito Pasión Un gran saludo A la sala y pasión Bolivia, USA, Ileal, Barcelona Te haré feliz con tu deseo Y lo prometías con gran pasión Estando juntos todo canto Y ahora soltaste siendo peor Soy diferente, decías tú Todas iguales que decepción Tú lastimaste mi corazón Maldita suerte en el amor ¡Zalán! Mi vida familia no te manda Tu egoísmo confiará No quiero saber ya nada de ti Prefiero estar con mi soledad Volví a caer solo para sufrir No se puede en nadie confiar No vuelvo a creer más en el amor Cierro las puertas del corazón Sal, 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 sal Prefiero estar con mi soledad Volví a caer solo pa' sufrir No se puede que nadie confiar No vuelvo a creer más en el amor Si eso son las puertas del corazón No vuelvo a creer más en el amor Si eso son las puertas del corazón Gracias por ver el video